Esto también le valió el premio Citlaly como el mejor medio ofensivo y también como el mejor jugador de aquella campaña. Al final de esta temporada fue invitado por un promotor para jugar en España, embargo Marcelino no quiso vender al número 9, truncando su sueño de jugar en Europa, cosa que jamás lograría. Fue también en 1987 que anotó su primer gol con el tricolor, en un partido amistoso contra El Salvador. Sería ese su año más goleador con la escuadra nacional, anotando 10 goles. Lamentablemente, el pésimo manejo directivo trajo consigo a los cachirules, razón por la cual el equipo mexicano fue expulsado de competencias internacionales, privándonos de ver al maestro Galindo en el Mundial de Italia.